Mi nombre es José Manuel Alonso, soy psicólogo, consultor en salud y servicios sociales y director del máster en prevención y tratamiento de la violencia familiar. Las principales características de nuestra oferta formativa son, en primer lugar, el profundizar en las principales manifestaciones de la violencia familiar, los malos tratos contra la infancia y la adolescencia, los malos tratos en la pareja y los malos tratos a las personas mayores. En segundo lugar, el carácter interdisciplinar, recogiendo a las aportaciones desde la psicología, la salud, aspectos jurídicos y educativos. Y en tercer lugar, el carácter equilibrado entre teoría y práctica, concretamente durante el segundo año, realizando entre 100 y 500 horas de prácticas presenciales en lugares de atención cercanos a donde vive el alumno. El máster se cursa en dos años, al final del primer año se obtiene la titulación de posgrado, que se puede cursar de forma independiente al segundo año. Al final del segundo año se obtiene la titulación de máster y la metodología tanto en un año como en el otro es a través de Internet, pero con un enfoque eminentemente práctico a través de casos reales. Los principales objetivos del máster son proporcionar elementos conceptuales para entender estos fenómenos tan complejos, el proporcionar elementos técnicos, metodologías y procedimientos y el crear un espacio de debate y diálogo continuado entre los alumnos de diferentes disciplinas y diferentes lugares geográficos.